Muy buenas noches, bienvenidos. CNN Prime a las 9. La Presidenta había prometido la presencia de ciudadanos y cumplió. Los nombres escogidos por el Consejo Ciudadano de Observadores para el Proceso Constituyente, la verdad es que se salen de lo común. Un artista como Juanita Parra, un futbolista como Jan Bocellur, una trabajadora de casa particular, empresarios. Periodistas, y sí, también abogados cercanos tanto a la derecha como al oficialismo, garantizando pluralismo también político. Ellos serán los encargados de observar el proceso de una nueva constitución, una especie de garantes o de ministros de fe de que la participación ciudadana sea libre y no instrumentalizada por el gobierno. Hay muchas dudas, por cierto, por ejemplo, qué tan efectivo será este Consejo o qué control real tendrán sobre lo que ocurre a los cabildos a lo largo de Chile. Dudas legítimas que se suman a las muchas que ya existen sobre este proceso que podría desembocar en una nueva constitución. Pero que se conjugan con una primera promesa cumplida, al menos en términos de diversidad y participación. Hoy, en CNN Prime.